Me parece que los estados que tenemos vocación turística, como el caso de Quintana Roo, siempre estamos en la búsqueda de cómo generar una mayor derrama económica y una mayor llegada de turistas al estado, en los diferentes destinos. Los puentes fueron un trabajo que se hizo desde la legislatura, hace algunas legislaturas, buscando precisamente encontrar posibilidades para el sector turístico. Y yo recuerdo bien que entró a debate esa situación de que no tendrían que ser las fechas correspondientes o precisas en materia histórica donde se diera el azueto, sino que se moviera, como se hace en muchos países muy avanzados en el mundo, precisamente para lograr, generar un mayor número de días de azueto pegándolos a los fines de semana y lograr entonces una mayor derrama económica, turística y comercial. Ese fue, me acuerdo muy bien del debate y se hablaba precisamente en esos momentos de que no necesariamente tendría que tener un estudiante, un niño, una niña, un joven, mayor conocimiento del día por tener el azueto o por no tenerlo. A veces yo pensaría, y tal vez entraría en un debate de eso, que el ir ese día a la escuela y tener un acto cívico que permita saber y conocer qué es lo que ese día se está festejando, tendría todavía mayor impacto que no ir a clases. Bueno, es un debate, el presidente dio una opinión y una idea, él tiene una idea al respecto, particularmente y como parte del sector turístico, pues no coincido con él en esa situación, pero bueno, habrá que seguramente comentarlo, comentarlo, platicarlo con él. Muy respetable su opinión, te digo, en esa época hubo ese debate y se platicó precisamente de esa misma situación. No creo que sea una cosa de ocurrencia, me parece que es un tema en el que él cree, cree desde el punto de vista histórico y cívico, y hay que respetarlo, ¿no? Ahora ojalá que haya un espacio de debate que permita tomar y tener la mejor opción para la industria, para el comercio y también, por supuesto, para la historia y educación de nuestro país.